Ingeniero Miguel Ángel Nadal Novelo, Procurador de Protección al Ambiente en el Estado de Quintana Roo, en México. Y bueno, estuvimos leyendo acerca de este Centro de Bienestar Animal La Perla, desde México. Nos pareció muy importante e interesante conocerlo, saber lo que ustedes están haciendo aquí, las estrategias, la forma en que realizan estas atenciones de apoyo a la ciudadanía. Y bueno, hoy que estamos aquí, constatamos un trabajo muy importante, en el cual nosotros regresamos a México muy contentos y al mismo tiempo de felicitar a este Centro y a la Alcaldía de Medellín por este gran trabajo que están realizando.